La señorita Reina del Cantón Golaquiza se inscribió durante esta semana en el Gobierno Provincial de Morona, Santiago, como candidata para Reina de la Provincia. Lo hizo acompañada de delegados de la Alcaldía del Sureño Cantón. La Reina del Cantón Sucúa, Paraíso Amazónico, por su parte también se inscribió, acompañada de su señora madre, teniendo como objetivo la corona provincial. En su momento ya lo hizo la Reina del Cantón Morona. La Reina del Cantón Logroño asimismo inscribió su nombre en compañía de la alcaldesa Melina Barahona. Las otras reinas de los demás cantones también lo están haciendo con el mismo sueño. La vice-prefecta Daniela Vintivilla anunció que el próximo lunes 23 de octubre a las 15 horas 3 de la tarde en el Balcón del Río será la presentación ante los medios de comunicación de todas las candidatas que logren inscribirse hasta ese día. Son algunos eventos que se han previsto para estas festividades esperando conseguir la acogida de toda la población y por supuesto también de turistas. de turistas y ya que se avecina un feriado esperamos también que por motivos de seguridad podamos acoger a la mayor cantidad de gente ya que nosotros como provincia estamos todavía en un ambiente de paz. Se podría decir es una de las provincias más seguras del país. Son algunos eventos que han sido preparados. Entre ellos está la elección y coronación de la reina de la provincia de Morona, Santiago y por supuesto también de la Shiram Nua. Esto se dará, la presentación de las candidatas será el día lunes a las 3 de la tarde en el Balcón del Río. La candidata del Cantón Morona que fue la primera en inscribirse. En el reglamento está establecido que las inscripciones se realizarán únicamente hasta el día viernes para que puedan acercarse también las otras representantes de todos los cantones y puedan también inscribir su participación. Recordemos que la belleza no solamente es la expresión de la simpatía de cada una de las candidatas sino también va de la mano con la solidaridad, con la inteligencia y con el corazón de cada una. Esta es la oportunidad que tienen las reinas de tener la conexión con las autoridades para poder ejercer ese desarrollo, esa mano amiga que brindará solidariamente el apoyo a las personas que más lo necesiten en nuestra provincia. Por supuesto, tendremos todos los eventos que están planificados, entre ellos también está la Feria Intercultural a la cual le vamos a pedir que participen. Esperemos llenar las expectativas de toda la ciudadanía. Tendremos a nuestros productores listos y por supuesto a nuestro sector ganadero que tanto caracteriza a Morona Santiago. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.